Es una estación larga, recordemos que son seis meses para lograr llegar a diciembre, así que eso por un lado nos va a permitir ir interiorizándonos cada una de las áreas del municipio y también ir elaborando y dándole un poco más de forma al programa de gobierno. ¿Cómo calificás esta reunión? ¿En qué término se dio y cuáles fueron los temas que se trataron? Una reunión muy amena, muy positiva, que duró algo más de una hora, donde hemos hablado de varios temas que hacen al funcionamiento del municipio y la predisposición del intendente a brindar toda la información a través de su equipo que nosotros necesitemos o que requiramos para poder evaluar estos tiempos de transición y pensar en el programa de gobierno. La verdad que desde las cuestiones que hacen al personal, al recurso humano, al estado del parto de un promotor, me preocupa mucho en lo particular el estado de las obras y cuando hablo del estado de las obras, no hablo de lo que se ve por ahí en lo superficial, sino que hablamos también del mantenimiento de los aguas pluviales. Hay una cuestión que es muy complicada en nuestra ciudad, que es el sistema cloacal, y entendemos que ahí se divide en dos, ¿no? Todos aquellos vecinos que no cuentan con este servicio esencial, y lo más preocupante aún, el estado actual del sistema que está funcionando. Entonces, también charlamos de esto en cuanto a las gestiones que vienen realizando para las obras que son necesarias, para continuar, profundizar o bien cambiar el rumbo, pero creo que son obras que debemos encarar de manera seria y definitiva. Bueno, es que empezar a trabajar en esto nos va a permitir llegar a diciembre con realmente conocimiento de cada una de las áreas. Estuviste reunido hace pocos días con la gente de Recursos Hídricos de la provincia porque estuvieron haciendo una especie de análisis de la situación con respecto a Santa Fe. Y bueno, en esta oportunidad también ayer tuviste una reunión y consultaste sobre este tema de los canales en la ciudad. ¿Te preocupa ese tema? Sí, me preocupan todos los temas, ¿no? Pero bueno, he participado, en realidad me ha invitado Gustavo Tevez. Montero hoy no participa, el consorcio canalero, por este no había estado, más allá de que también estaba el municipio invitado a la reunión. Y me parece que es una buena oportunidad para comenzar a acelerar estas gestiones. Y en el día de ayer estuvimos con el inspector de recursos hídricos de la zona recorriendo algunos de los canales periurbanos para ver su estado y para ver la necesidad de mantenimiento que pueda existir para que lo puedan evaluar desde la Agencia de Recursos Hídricos de la provincia. También anticipándonos a los tiempos, ¿no? En los tiempos de lluvias y, bueno, y teniendo la infraestructura en las condiciones que sean necesarias, ¿no? Esto no quiere decir que esté bien o esté mal lo que está. Lo que sí estamos es ocupándonos de cuestiones que van a influir directamente sobre nuestra región de gobierno. ¿Cómo sigue ahora esta etapa de transición? Hubo un primer contacto entre ustedes, digamos, los dos líderes. Y a partir de ahora, ¿cómo continúa esta transición? Bueno, nosotros vamos a armar un equipo de transición. Ya claro, esto no tiene nada que ver el equipo de transición con el futuro gabinete principal. No quiere decir que alguno pueda hacer o no, pero no tiene nada que ver. Bueno, vamos a armar un equipo de transición con gente que está participando de nuestro espacio de alternativa. Se nos va la comunicación. A comenzar desde la semana que viene a concretar los cómics. Te estamos perdiendo, Sebastián. Se nos va la comunicación porque estaba viajando, Sebastián, por lo que tengo entendido. Y ahí se va un poco la comunicación. Bueno, Sebastián, ¿me escuchás? No, creo que se cortó. Bien. Ya un minutito nada más vamos a ver si podemos retomar con el... Recordemos el...